www.feyyaz.com Tengo la oportunidad de subir Llegó un poco pero vamos a darle Vamos a sacudirle Porque ya el otro día se agrandaron El otro día estaba medio agrandadito Viste, vamos a darle Arquero bastante grande Almofitado más Chulo es el mejor técnico que tu Por eso juegan Jorge Antonio el Flaco Vivaldo Arquero de aquel recordado equipo de Chaca del 99 Fabio Schiavi aguerrido defensor Es mejor que el hermano este Edgardo el Chucky Boullol Está igual que cuando Chaca logró el ascenso El uruguayo Alex Rodríguez Delantero intratable del funebrero Miguel Paco Prado Otro que está intacto Claro, sigue jugando El Tuiti Silvio René Carrario Jugó Chaca en modo Ganrazi Ni vaya a saber en cuantos equipos más Héctor el Chulo Riboyra DT que logró el ascenso a primera Hernán Pagés Defensor también de lujo Para este funebrero Diego el Burrito Rivero Lo hizo debutar Mostaza ese año Vino a ver a sus excompañeros La formación del selectivo de hay equipo Ganó Faló en el arco De Gizzi la médica en la defensa Quique Feldman Con la 10 del bohemio Y la de hay equipo también Ariel Rodríguez Juan Martín Rinaldi Bernuncio es el técnico El 69 por sel Arquero suplente Comienza el partido Con el flaco Vivaldo de Rosa Sí, mira la Panterita Rosa en el arco Levantando los brazos Mueve, hay equipo Bollito de papel Y la pelota a rodar Con Germán Bellizzi Que juega para atrás Para Garofalo Ya lo metió en un arco Chacarita Con Vinchita levanta la cabeza Vino el pelotazo del arquero Muy bien el flaco El cabezazo de Paco Prado Golazo de Chacarita Que bien le ganó Miguel Prado En las alturas ¡Muy bien! Tomá Feldman para vos Feldman Pelala pelala Le dice Pagés a Feldman Por la camiseta del bohemio El pelotazo terrible del flaco Vivaldo El buen salto de Prado Que le gana a Pablito Lamedica Ahí Y mete el frentazo 1 a 0 El tricolor Arriba con ese gol de Paco Prado Golazo digo Que gol Nada que hacer para Garofalo Y el partido 1 a 0 Feldman Maneja el balón En la mitad de la cancha Juega con Ariel Rodríguez Que se mete al área Le pega por arriba Gol de ahí equipo Se la picó justito Al flaco Vivaldo Que había hecho la de Dios Y no pudo evitar el empate Amaga a Ariel Amaga que se la va a dar a Rinaldi Pero termina definiendo al primer palo Y lo gritó Arielito Ariel Rodríguez Buen partido eh Del equipo de Taiz Sport Hasta ahora Fuerte le metió Fabio Schiavi 1 sobre Ariel Rodríguez Que se sorprende 100% lucha Ya pasó Dice el cabezol Le metió fuerte Fabio Schiavi Y ahora es tiro libre Para ahí equipo El que le pega ¡Ay! ¡Qué bien sorprendieron! No, porque era indirecto Si volvió Fabio Claro, no era indirecto Rápido Bernuncio Ve que pide la hora Pateó el gordo Rinaldi Al primer palo 2 a 1 Arriba Ahí equipo Nada que hacer Para el flaco Que se quedó protestando Está todo preparado Para que Fabio Schiavi saque Un bombazo terrible La barrera muy cerca Le pega Gol de Chacarista Impresionante El bombazo que sacó Fabio Schiavi Nada que hacer para Garofalo 2 a 2 está el partido ¡Bien Fabio! ¡Bien! Ahí está Fabio Eso es lo que teníamos que hacer El chulo que le mete ficha A este terrible bombazo De Schiavi Garofalo se quedó parado Le tenía miedo a la pelota Al terrible zapatazo que sacó Y que Alex Rodríguez saltó Por suerte Si no la podía desviar 2 a 2 está el partido Lindo hasta ahora El encuentro Entre Chaca del 99 Y el equipo justamente De Teis Esport El Chucky Bouchon Por izquierda Que quiere desbordar En la marca Ariel Rodríguez Centro pasado El segundo palo Para el Twitty Que mete un taco Alex Rodríguez ¡Uy! Que lindo gol Que hizo el uruguayo Desparramó gente Por todos lados Lo dejó a Garofalo En el suelo Y definió No sé No sé No sé No sé No sé ¡Felman! 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 Sí, definición bárbara 3 a 2 está el partido Lindo el encuentro Ariel Rodríguez Desborda por izquierda Centro para Felman La pelota quedó Ahí bollando en el área chica Chuque Bouchon 3 de 2 Corta y se va al ataque Paco Prado por izquierda La marca la médica Juegan rápido Juegan rápido con Álvaro Rodríguez De primero para el Chucky Que llegó Y marcó el cuarto golazo de Chacarita De área a área ¡Eh! Viene el funebrero Si Kike hace un gol también Si Kike hace un gol Es injusticia Justicia y justicia ¡Gol! ¡Vamos! ¡Levantate la remita! ¡Bernuncio! No le encuentra explicación A la defensa de ahí equipo Mientras el chulo Sigue arengando Al Twitty Carrario Que por ahora nada Pero que habla mucho Buena definición Del Chucky Bouchon 4 a 2 El funebrero arriba Ariel Rodríguez Quiere pasar entre Chucky y Bouchon Que no lo deja El Twitty Le tiran de atrás Igual sigue Carrario Con la pelota Fabio Schiavi Que prende la locomotora Y pasa y pasa y pasa Y quiso tirar el centro Y no llegó el Turco A cortarlo La médica se tira a los pies Alex Rodríguez Se le fue afuera Le cobró Calabria No! Fue el final del primer tiempo Victoria parcial 4 a 2 del funebrero Bouchon Que la gana La mitad de la cancha Le saca la pelota a Rinaldi Y le pone este pase A Paco Prado Alex Rodríguez Sale Garofalo haciendo la de Dios Pero centra atrás Chucky Bouchon De zurda Gol de Chacarita 5 a 2 Está el tricolor Arriba en el marcador Partido tranquilo Para el equipo de San Martín Viene la repetición Paco Prado Alex Rodríguez Lo ve llegar Adgardo Bouchon Que le pega de zurda Y marca el quinto gol Que clarito Que sincero Lo de Bernuncio El técnico que le dice eso A su jugador Es horrible Rinaldi Juega con Ariel Rodríguez Que amaga Por acá, por allá Rinaldi que le pega Y la mete el turco Bellizzi Gol del equipo El ex hombre de barba Es el que marca el descuento Germán Bellizzi Se anota en el marcador 5 a 3 esta hora del partido Buen amague de Rodríguez Lo de Rinaldi Patio al arco Rebotó en el flaco Schiavi Y le quedó servidita al turco Para que marque el tercer gol Del equipo de Texas Porque van busca el empate Claro, parece tener piernas Habrá que ver Todavía queda mucho Acá todo Chacarita Con mucha gente Abre con Chucky Bouchon Se va, larga la pelota Llega al número 5 igual A que no se vaya A que el balón siga Dentro del campo de juego Alex Rodríguez Paré con Paco Prado Nuevamente la paré Gol de Chacarita Miguel Prado 6 a 3 Está el funebrero En el marcador Pobre Omarcito Porcel Le llegaron poco Y le convirtieron Muy claro El ataque del funebrero La médica Ariel Rodríguez Amague por acá La tiene el cabezón Muy bien Lo hace seguir de largo Al flanco Vivaldo Gol de hay equipo Descuento nuevamente Para los de verde y negro 6 a 4 Está el partido A dos goles solamente Vamos muchachos Por favor Que se puede empatar Chacarita marcó mano Ahí está Y Ariel marcó el descuento Uy que golazo ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto estamos? Corta la médica Felman Aleja ahora la pelota El equipo blanco Con Omar Porcel El zurdo De Big Mountain Que abre por izquierda Con Ariel Otra vez el 4 Que ataca Por acá Pase para el turco Bellisi con Rinaldi Ojo que puede venir El quinto centro ¡Tran! Gol de la médica 5, 5, 5 Va y equipo Se echa carita Un gol arriba Para el funebrero Se puso lindo El final del partido Centro Atrás de Rinaldi Nada pudo hacer Alex Rodríguez Que está dentro del área chica Centro y gol de la médica Tuyo Ariel el gol tuyo No 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 Buena Kiki Buena eh Buena subida Garofalo le metía finchas a Ariel Pero nunca llegó al centro Fue el remate del arco Paco Prado Le abre por Chucky Boucho Que sacó el derechazo Gol de Chancarita Nada que hacer Para Omar Porcel Victoria del funebrero Sufrida Costó mucho Pero victoria al fin ¡Paco gol! Se terminó ¡Basta! 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 Tira la repetición Terrible bomba Del Chucky Boucho Chaca ganó 7 a 6 Hay equipo Jugó un partidazo Igual señores Lindo encuentro vimos Entre Chaca Que logró el ascenso Del 99 El homenaje para el equipo Funebrero Y hay equipo 7 a 6 Victoria del Tricolor